Este, bajo un convenio que se va a firmar con el Consejo de Participación Ciudadana, pues el GAC de Puerto López, trabajando en un modelo de transparencia, estamos monitoreando con respecto a la Lota ICC, que es encargada a la Defensoría del Pueblo, para poder tener su información al público de manera transparente y eficaz. El uso de estas atribuciones, sin duda es importante también el monitoreo para que se cumpla con esta normativa por parte del GAC Municipal de Puerto López. Claro, dentro de las competencias y atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y el trabajo de cada GAC, de cada cantón, pues bajo la transparencia, como es ahora el que lo exige así la Lota ICC. Estamos articulando unas brigadas de transparencia aquí, que son encargados los estudiantes de la UNESUM para poder fortalecer este trabajo de transparencia en los GAC. Ya tenemos a la espera de una firma con el GAC de aquí de Puerto López y el Consejo, pues quienes estaremos trabajando junto a la Defensoría del Pueblo para poder lograr este trabajo de transparencia en el GAC. ¿Qué pedido le podemos hacer a la ciudadanía? Porque sin duda es un derecho el que nosotros nos mantengamos informados de lo que hacen las entidades públicas, en este caso del municipio de Puerto López. ¿Cuál es ese pedido que le podemos hacer? Claro, como la misma palabra lo dice, el GAC maneja todo lo que es público y la ciudadanía está en su derecho de tener acceso a toda la información que tenga que ver con lo público en el Cantón Puerto López. ¿Cómo participación ciudadana? ¿Cómo ve el caso de Puerto López? Bueno, es un proceso en el cual ya el GAC está trabajando en eso junto con el fortalecimiento del Consejo y de la Defensoría del Pueblo y esperamos que haya una aceptación y poder trabajar con todos los departamentos y específicamente el GAC, que es el que da el servicio a la ciudadanía de Puerto López. Gracias.